En esta ocasión conversamos con la diputada federal Norma Edith Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, quien explica algunas de las características de la norma oficial mexicana NOM 046, la cual se ha propuesto para su inclusión en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Primero se trata de una NOM que permite el aborto en caso de violación, pero también en casos de no violación. ¿A qué me refiero? Una mujer que llega al centro de salud público o privado, ahí luego tendré que hacer otra aclaración, puede llegar y decir, he sido violentada sexualmente y el médico tendrá que practicarle el aborto. ¿Qué requisito habrá? Solamente que haga un escrito bajo protesta de decir verdad diciendo que ha sido violentada. No hay investigación, no hay obligatoriedad de presentación ante el Ministerio Público de una denuncia, no hay por tanto necesariamente la persecución de un delito, porque si no se denuncia, si de por sí los delitos en México terminan impunes, si ni siquiera hay denuncia, estamos asegurando la tranquilidad de un agresor, de un delincuente, que inclusive puede llevar de la mano a la chica que ha violentado y regresarse con ella después del aborto para seguirla violentando. Esa es una de las cosas tremendas de la NOM. Siguen los principios de la ley de víctimas, entre ellos el principio de la buena fe, que implica hay que creerle a la víctima, sí, pero este es un procedimiento en donde además de creerle a la víctima, vas a matar a un ser inocente, entonces obviamente no puede entrar bajo esos principios de buena fe. Segundo, la NOM implica que si tú eres menor de 12 años, para solicitar el aborto tendrás que ir acompañado de tus padres o de tu tutor. Pero si tienes 12 años cumplidos en adelante, ni siquiera tienes que avisar a tus padres, ni avisar ni solicitar su consentimiento. Por otro lado, comparte con nosotros cómo se dio el proceso de acuerdo entre los grandes grupos parlamentarios para definir el dictamen que se hubiese discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados, con el fin de incluir la NOM 046 en la legislación federal. Pero además hay otras cuestiones muy fuertes, por ejemplo, el hecho de que los hospitales privados también estén obligados a realizar estos procedimientos, lo que traslada una obligación del Estado, una pobre obligación del Estado diríamos, porque es la obligación de matar a un bebé que no tiene la culpa, a una institución privada. Hay hospitales que se han amparado y que la respuesta que han recibido de la Suprema Corte de Justicia es no, ustedes están obligados. ¿Por qué? Porque finalmente es parte de la agenda de los ministros que hoy forman parte, que hoy están en la Suprema Corte de Justicia, y por tanto no darán su brazo a torcer en cuanto a la inconstitucionalidad de una norma tan terrible. Hechos como el anterior recuerdan la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada y participe activamente. Ante esta situación, el jueves, sería el jueves 9 de marzo, se detuvo un dictamen porque entonces empezamos a pronunciarnos acerca de, primero que se estaba trabajando en lo oscurito, que estaban teniendo reuniones sin que conociéramos realmente qué era lo que estaba pasando, y entonces se decide que se pospone la votación para el martes 14 de marzo. También algo que hizo que se detuviera fue la conciencia maravillosa que hoy existe entre los ciudadanos. Los ciudadanos no se han cansado de escribir, los ciudadanos no se han cansado de hablar, los ciudadanos no se han cansado de hablar con sus líderes, líderes de cúpula empresarial, líderes espirituales, líderes sociales, y han incidido directamente con actores clave para detener la avanzada de una iniciativa que no es positiva.